Música Mi nombre es José Ángeles, trabajo para la compañía Cognes de sistemas de visión Estamos ahorita en Espopac México, bien contentos y bien animados porque tenemos nuestro nuevo sistema Insight 2000 Es un sensor de visión que nos permite detectar, estamos viendo aquí, una pieza si está correcta o no Si falla o no, luego te avisa si tienes algún problema Fácil de implementar, fácil de usar, con herramientas muy potentes, con mucha rapidez, a un bajo costo Y es ideal para las aplicaciones de envasado, de empaque, de falta de componentes, de conteo de piezas En todo ese tipo de aplicaciones se pueden usar Otra innovación que estamos presentando aquí en Espopac México, a través de Cognes Corporation Es nuestra nueva familia de escáneres, de la familia 150, en este caso el 262 Donde tiene el mismo tipo de hardware que nuestra familia del Insight 2000 Este es un escáner muy potente, que tiene nuestro algoritmo nuevo de Power Grid Que te permite leer códigos 2D de manera que otros escáneres no pueden, que estén incompletos Que el código no esté bien o que no esté a la vista, podemos ver varias características de ellos Otra ventaja que tiene estos escáneres, los puedes comunicar a través de Ethernet y a través de tu celular, Android o iPhone Puedes configurar el equipo, te puede enviar mensajes que tienes un problema en la configuración Y además, pues tiene la aplicación de poder rotar la pieza, tiene su autoconfiguración en el mismo escáner Tiene autoenfoque para enfocar las piezas Es un gran desempeño de estos equipos nuevos ¡Gracias! Gracias.